¿Qué es la actividad de la acuícola? Representa una de las principales actividades del sector acuícola en el país. Pero esta actividad se ha enfrentado a una serie de problemas. Han limitado aún más su crecimiento, como es el brote de enfermedades, ya sea de tipo viral o de tipo bacteriano. En base a esto, Marina Azul, con ayuda del financiamiento del FinCIC, elaboró un proyecto que estaba destinado a contrarrestar los problemas relacionados con enfermedades bacterianas, principalmente, y los problemas relacionados con crecimiento. Este proyecto se fundamentó en la domesticación y la caracterización de la microflora propia y beneficiosa del langostino, para que de esta manera se logre aumentar la productividad de los sistemas de cultivo ya sea en términos de crecimiento y en términos de supervivencia. Como resultado final se dio de que Marina Azul cuente con dos mezclas, dos cocteles, que le permiten incrementar la productividad, obteniendo organismos con un mayor peso y una mayor población, lo que se refleja en una mayor biomasa y, por ende, una mayor productividad. El proyecto que desarrollamos en Sociedad con el FinCIC consiste en el diseño y desarrollo de una línea de licor de cacao de 200 kilos hora. Dicha línea comprende tostado, descascarado, molido, homogenizado, temperado y enfriado y solidificado en un túnel de frío especial. Nuestro molino es una sola máquina que entra en el Nips y te saca a las micras deseadas, necesarias, para tu licor de cacao. Si el agricultor normalmente vende su cacao, de alguna manera vende todo el bloque y se lo vende en grano, le pagan una cantidad. Si llegáramos a hacerles el proceso o ese cacao lo procesaran a licor de cacao, su rentabilidad se les mejora en un 45%. Y de ese licor de cacao, a continuación, el paso siguiente es chocolatera, chocolatera artesanalmente nomás. Ahí, si hacemos una comparación, el mejor de los precios que pueda tener el agricultor en campo en estos momentos sería 3 dólares kilo. Ese sería el mejor precio que pueda tener. Si ese kilo lo hace chocolate a un precio conservador solamente para manejar un mercado local de su región, le saldría en 35 dólares. Imagínense ustedes la cantidad de rentabilidad, cómo se les mejora. El proyecto consiste en innovar en biotecnología para pasar del sistema convencional de producción de plántulas in vitro a un sistema de inmersión temporal que tiene la capacidad de producir cientos de miles de plantas en cortos periodos de tiempo. Con este nuevo paquete tecnológico se pueden lograr altas densidades de siembra con esta variedad. Se pueden lograr hasta 50.000 plantas por hectárea. Además, se puede controlar la floración, el inicio de la floración. Esta innovación que se ha desarrollado en el cultivo de la piña puede permitir replicar estos resultados a otros cultivos como el banano, la papa y la stevia que son de importancia agrícola en el país. La importancia de las técnicas desarrolladas en este proyecto nos van a permitir salvar la etapa reproductiva en lo que a acuicultura de lenguado se refiere. Pero no solo eso, sino que todas estas técnicas pueden ser también adaptadas o implementadas para el desarrollo de acuicultura en otras especies comerciales. Pretende trabajar en una primera etapa estableciendo un lote de reproductores consolidado. Una segunda etapa en la cual se trabaje con los primeros estadios larvales, es decir, poder obtener semillas para que los potenciales inversores puedan hacer engorde de esta especie, el cultivo. Y una tercera etapa, ya plasmar todas las técnicas desarrolladas a nivel experimental y en laboratorio, plasmarlas ya a una escala semi-industrial. Dorsac es una empresa piurana fundada en el año 2001. Nos dedicamos a varios productos de exportación y en el año 2008 nos asociamos con la Universidad Privada de Piura para llevar a cabo este importante proyecto de la uva sin semillas que nunca se había dado en la región y era un producto de mucha demanda a nivel internacional. Sabiendo de la existencia de producción de uva sin pepa en otros países, vimos la posibilidad en la zona de adaptar el suelo y el clima y hacer un esfuerzo de estudio que se pueda adaptar nuevas variedades a un estudio que nunca antes se había dado en el Perú. Somos la empresa Boticentro Perú, una empresa familiar, totalmente formal, dedicada a la fabricación de calzado industrial y de ropa para trabajo. Una empresa que se vio mermada en los últimos años por los productos provenientes de China y de India, los cuales con nuevas tecnologías y materiales inundaron el mercado local con calzados con plantas de poliuretano. Entonces, ante esta eventualidad, teníamos dos opciones. Una, cerrar, o la otra, hacer frente a este nuevo reto e innovar. Y para ello, hicimos una pasantía en Brasil con el aporte del FinCyfti de Com, en la cual aprendimos sobre métodos, procesos de fabricación y el uso de nuevos materiales. Aprendimos también acerca de esta tecnología y de los costos que significaba la maquinaria, de procedencia alemana, italiana o brasilera, los cuales estaban lejos de nuestro alcance, pero lo cual dio pie a que nosotros entendamos que todas obedecían a un mismo principio y decidimos hacerla nosotros mismos. Entonces, realizamos una transferencia tecnológica, nos acercamos a la Universidad Católica y en alianza presentamos nuestro proyecto, desarrollo de un módulo piloto de inyección directa al corte de poliuretano. Hoy, este es nuestro producto. La idea es que los pequeños agricultores vuelvan a sentirse orgullosos de ser agricultores, de que sea un trabajo remunerado, reconocido. Ahorita se está viendo, hay muchos problemas porque no hay jóvenes en las chacras, no hay gente que quiera trabajar en las chacras, entonces es un gran problema. Y la idea de Concompadre es justamente darles herramientas tecnológicas a pequeños agricultores, que ellos puedan producir productos terminados, luego venderlos en mercados como Lima o el exterior, y así ellos puedan obtener mayores ganancias por sus productos. Tenemos básicamente como que dos grandes desafíos. El primero está por el lado de hacer el producto terminado, porque es una idea nueva de producir café tostado con energía solar. Luego todo esto se tiene que enseñarle a los agricultores, que lo puedan entender de la mejor manera y que lo puedan trabajar. Y luego también es posicionar el producto en un mercado interno, para con el premio lo que nos serviría sería para construir las máquinas, capacitar a los agricultores, obtener todos los insumos para llegar a producir el café compadre y que esté listo para la venta. NICON es una empresa que se dedica a la investigación y desarrollo de software y electrónica en busca de soluciones que permitan a las empresas reducir costos y aumentar la productividad. Actualmente estamos comercializando unos sistemas de control de asistencia que están orientados a la pequeña empresa. Estos productos los venimos comercializando desde hace cinco años con bastante éxito. Prueba de ello es que hasta ahora tenemos en el mercado más de mil sistemas instalados. La innovación de nuestro producto es el uso de tecnología de huella digital. Nuestro producto también permite que los equipos sean programados vía web, a través de internet desde cualquier parte del mundo. El producto tiene la innovación de presentar tecnología de microcontroladores de 16 bits, además de identificación biométrica a través de la huella digital. Estamos innovando y haciendo desarrollo propio. Uno de los beneficios más importantes que genera el control de asistencia fue que a partir del año 2006, el Ministerio de Trabajo decretó un decreto supremo en el que obligaba a todas las empresas localizadas en el Perú a tener un sistema de control de asistencia de personal, ya sea de manera física o digital. El incumplimiento de esta norma genera una multa de 5 IT. Nosotros, como desarrolladores de producto, contemplamos todo. A diferencia de los equipos importados, que no tienen estos sistemas, porque ellos generan un archivo plano. Y el software administrador jada cada cierto tiempo esa información. Ventaja comparativa que incluso a nuestros clientes les gusta bastante tener la información en el momento que se produce. Nuestro sistema con tecnología nacional no solo ofrece al usuario la garantía del mantenimiento y servicio técnico, sino que se convierte en una herramienta fundamental para la gestión de las empresas o instituciones. No, 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 no